Los desamores Cuando comienza un amor Andas todo ilusionado Pero cuando se termina Acabas todo aguitado Así son los desamores Siempre terminas llorando Cuando comienza un amor Andas todo ilusionado Pero cuando se termina Acabas todo aguitado Así son los desamores Siempre terminas llorando Por eso quiero tomar No me importa lo que diga Quiero arrancarme del alma La que destrozo mi vida Y no voy a descansar Hasta ver las rodillas Me duele Claro que me duele Que ya perdí tu amor Que ya perdí tu amor Resulto Claro que sí Su Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Me duele Claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Me sufro Claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Y no más no lloré Así que andamos igual A todos Que te bailes Cuando comienza un amor Andas todo ilusionado Pero cuando se termina Acabas todo aguitado Así son los desamores Siempre terminas llorando Por eso quiero tomar No me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma La que destrozo mi vida Y no voy a descansar Hasta verla de rodillas Que me duele Que Ana Me duele Que me duele Y estos todos los desamores, compadre No hay que ir a recibir el guapango De más, que irá a llorar Ándale, compadre, a todos los desamores Los desamores a todos ustedes En redes sociales Y por ahí, a través de la radio también ya está circulando ese tema Así es que les pedimos el apoyo por ahí Gracias por ver el video